Hay fuertes rumores que apuntan a que el poder del amor es una simple copia de su versión turca y todo está libreteado, tal y como lo dijo Donday. Hoy te cuento todos los detalles. Antes de todo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Sígueme en mis redes sociales que estarán en la descripción de este video y sin más que decir, comencemos con el video. Como sabemos, este reality es una adaptación de la versión del poder del amor turco, una versión latina. Pero como también conocemos, las obras tienen similitudes con sus adaptaciones, debido a que comparten el mismo formato. Sin embargo, el contenido del reality y las acciones de los participantes regularmente sí suelen cambiar o son bastante diferentes. Algo curioso que pasó aquí es que una página de Instagram, elpoderdelamor16, esta página compartió algunas fotografías donde se ven básicamente actitudes y decisiones de los participantes muy similares. Y hoy analizaremos esa fotografía. En esta versión vemos que ingresa al poder del amor turco una reina de belleza, al igual que acá ingresó Gris. Que hagan la entrada con la corona y el vestido tipo reina de belleza, sí lo veo como algo curioso. Sin embargo, no creo que sea la gran cosa. En esta, comparan que la presentadora tenga un perrito igual que Vanessa Claudio. Sin embargo, creo que este es otro detalle que no es importante debido a que Vanessa publicó una foto donde decía que tenía a su perrito hace cuatro años cuando ella ni siquiera sabía de este proyecto. Así que es bastante difícil que también la producción buscara a una presentadora que tuviera un perrito solo para hacerlo igual a su reality. Sería raro. Que los ganadores sean individuales y no por pareja es debido al formato y es algo que va a pasar acá también en la versión latina. Debido a que el formato hace que los ganadores sean personas individuales y no parejas. Bueno, que Hussein estén en ambos realities es lógico debido a que es un proyecto del mismo canal. Así que es bastante lógico que él lo esté. En cuanto a esta foto de los viajes, siento que es básicamente porque van a los mismos lugares. Los destinos de viajes son los mismos lugares y me imagino que hay actividades similares. Y también como ya han hecho tomas en ese lugar, me imagino que han de ser el mismo tipo de tomas porque están haciendo lo que ya les funcionó. De nuevo, otra foto de las dinámicas. Como digo, si es un mismo formato, me imagino que van a incluir las mismas dinámicas. Es lógico. Es mucho más sencillo de decir, vamos a usar esto que ya funcionó acá y volverlo a usar. Son las mismas dinámicas. No le veo nada de extraño ahí. En este de acá, el parecido con Ostino, que tengo como un alter ego allá, sí da mucho que pensar. Sin embargo, lo que están resaltando aquí es el regalo, las flores, que las traiga él. O sea, que las traiga él y que sea la misma persona, sí está raro. Sin embargo, el regalo en sí, las flores, es lo que todos han dado y es lo que básicamente antes se hacía. Se daban flores. Ahora ya no, pero antes sí. Es como una forma romántica que la gente tiene regularmente de mostrarse o darse detalles. No sé mucho de amor. Lo del huesón en la pared, sí me recuerda un poco a Andrés cuando se pintó la cara de payaso. Eso sí, podría ser direccionado o bastante coincidencia para mí. Hasta ahora las fotos me habían parecido realmente solo coincidencias por ser el mismo formato y ser grabados en el mismo estudio. Era bastante lógico que habrían todas estas similitudes. Sin embargo, llegamos a la parte del video, que esto sí me hizo pensar muchísimo en que todo puede ser libreteado. En el clip vemos una pelea de las chicas, que nos recuerda mucho a la explosión de histeria que tuvo Mare en contra de Andreina. De hecho, ella se voltea de la misma forma que lo hizo Mare. Y es que hasta el vestido es del mismo color de la blusa que usó Mare en esa pelea. Así que realmente eso sí me voló la cabeza y sí me hizo pensar, tal vez sí hay muchas cosas libreteadas y que tratan de hacer lo mismo que hicieron en el programa turco. No puedo convivir con una persona así, porque no eres la víctima. No eres la víctima. Eso es lo que dicen. En conclusión, yo opino, yo opino, la producción sí ha de exigir o ha de decir que actúen ciertas escenas o que exploten de cierta forma, tratando de hacer algo similar a lo que ya pasó y a lo que ya le funcionó. Creo que la producción sí libretea muchas cosas, sin embargo, creo que otras reacciones son genuinas y otras cosas son genuinas. Pero creo que la pelea, al menos, para mí parece que sí fue libreteada y sí fue falsa y sí fue como, wey, no sé, me hizo pensar mucho. Pero bueno, esa es mi opinión y quiero conocer la tuya, déjamela en las cajitas de comentarios. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.